Hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto candente en las últimas semanas semanas en las que hay poca actividad y que prácticamente llevamos dos semanas en las que la larga distancia ha tenido acto de presencia y es si se puede ser competitivo en larga distancia sin haber pasado previamente por la corta. Para ello nos acompañan dos personas que son un claro referente, los dos en su pasado habían conseguido top 8 en Ironman de franquicia y actualmente los dos son entrenadores Después, en un siguiente vídeo daríamos una valoración más personal con datos concretos en los que tenemos que hacer referencia y ver si esto es posible o no. Sí creo que se puede ser competitivo en larga distancia sin haber pasado por la corta o haber estado poco tiempo en ella En la mayoría de los casos creo que nos va a costar más llegar a esos ritmos tan altos y competitivos Esto también depende de a qué años empecemos a practicar triatlón lógicamente lo en serio que nos lo tomemos y el bagaje deportivo que hayamos tenido hasta la fecha A nivel fisiológico Se ha demostrado últimamente que sí se puede ser competitivo en larga y media distancia sin tener una base a nivel competitivo, a nivel de alta competición en corta distancia Lo digo en base a los últimos resultados de los atletas escandinavos que es un triatlón con el que yo tengo mucho conocimiento, un conocimiento cercano Se han visto muchos atletas que han podido rendir, especialmente en las últimas competiciones o en los últimos años Ha habido atletas que no han sido conocidos, por ejemplo a nivel E2 Y han sacado resultados, han sacado una buena natación, un parcial de bici tremendo y han mantenido corriendo el pie bastante bien Y han sido atletas que no tienen previa experiencia, sino que han empezado tarde en el triatlón o vienen de grupos de edad y han podido sacar con bastante trabajo, por un cúmulo de circunstancias, han sacado resultados Fisiológicamente sí es posible, se ha visto pero detrás de los niveles fisiológicos hay que tener en cuenta unos aspectos socioculturales aspectos individuales, de cómo afronta cada uno la preparación, de cómo se mantienen centrados y cómo llegan a ese nivel par de bici Si hemos nadado de pequeños, pues técnicamente nos encontraremos mejor en el agua Si hemos practicado MTB o carretera con una cierta rutina y no esporádicamente me refiero tendremos algo más de facilidad en el medio Y si hemos practicado deportes que implique la carrera a pie, como puede ser el fútbol, el baloncesto, etc. con rutina, siempre me refiero, podremos ser un poco más competitivos seguramente Ventajas, habremos tenido menos lesiones y muscular y articularmente estaremos más enteros El triatlón demanda de mucha fuerza mental, seguramente que psicológicamente también estaremos más frescos Inconvenientes, al ser tres deportes completamente diferentes, estos requieren de unas adaptaciones Cuanto más tarde empecemos, más largo y costoso es este periodo de adaptación Otra cosa muy a tener en cuenta por no haber pasado por las otras etapas es la experiencia Si no has pasado por la corta distancia, las carencias fisiológicas Cuando un día quieres ser un poquito más competitivo y llegar al pequeño porcentaje ese que nos falta ¿Cómo se puede entrenar? Yo como entrenador, hombre, no he entrenado a gente de un nivel tan alto, he entrenado a atletas de un nivel medio, reciclados para conas Y depende de cada persona, en principio lo más importante es saber que tú en una preparación media a larga instancia Trabajas en todos los ritmos, en distintas partes de la temporada Y también trabajas todos esos entrenamientos complementarios De fuerza, elasticidad, a nivel de natación, sensibilidad al agua, remadas, muchos ejercicios de técnica Tener una técnica muy pulida En la carrera tiene fortalecimiento de tronco, de tomillos, tener mucha flexibilidad, mucha facilidad para acelerar Son muchos, muchos aspectos técnicos que hay que trabajar Y la gente que viene de la corta distancia, pues esos aspectos los habrá ido trabajando ya desde jóvenes Y ya es algo más natural, un proceso natural que siguen los jóvenes con entrenadores con cualificaciones Y tú, o de la Federación Española por ejemplo, pues se centran más en aspectos técnicos de jóvenes Especialmente nadando y corriendo Y pues cuando ya son más adultos se centran más en ritmos, ¿no? Pero manteniendo cositas Una persona que nunca haya trabajado eso, pues será muy difícil trabajarlo Durante la pretemporada se pueden hacer muchas cositas Trabajar un poquito por aquí, un poquito para ir incorporando a los entrenamientos Pero ayudará un poco, pero será bastante complicado implementarlo Porque ya tendrías que sacrificar muchos otros entrenamientos, ¿no? Y igual empiezas una temporada en invierno y trabajas muchos de esos aspectos Se centran mucho, durante la temporada vas tocando, vas tocando Y a la siguiente temporada ya puedes implementarlo un poquito más, ¿no? Y igual es un trabajo de varios años Pues a grandes rasgos, porque cada deportista requiere un tipo de entrenamiento Y tenemos que individualizar Lo que sí que tenemos claro los entrenadores es que la casa se hace con una buena base Luego se van construyendo las paredes y el techo se va haciendo cada vez más alto Para esto es importante que hagamos trabajo en VT1 Primer umbral ventilatorio Y poco a poco en esos contenidos vayamos metiendo más trabajo de V2 Max A medida que se vayan aproximando las competiciones Y teniendo en cuenta que en un media distancia, en el mejor de los casos Si compite entre el 80 y el 90% Y en una larga distancia entre el 70 y el 80% aproximadamente Trabajaré con mis entrenados Esa zona-tempo de competición Yo creo que a esas edades, dependiendo del atleta, claro Por regla general, los atletas todavía están en vía de desarrollo físico Están creciendo todavía Y atletas que tienen entrenamiento Que tienen sentido con su edad y su progresión generalmente No van a estar preparados para rendir en media larga distancia a esa edad Nadando sí, sí van a tener nivel Corriendo sí se puede preparar pero con mucho riesgo de lesiones Porque claro, en la medida de la distancia, si quieres preparar bien Llegado a la preparación específica hay que entrenar mucho a ritmos de competición Y eso es algo que igual no es muy conveniente para ellos Entonces el ciclismo, la fuerza de bici, los ritmos de bici Pues ya son completamente diferentes Llevan en preparar para hacer un 90 kilómetros a un ritmo bastante alto Comparado con igual corta distancia Donde hay más cambios de ritmo No es tanto tiempo 18-19 años Yo personalmente lo veo muy pronto Ya cercanos a la edad de su 23, 21, 22, 23 años Pues ya se empiezan a ver cositas en media distancia Que digamos, hay dependimientos que se han visto que son muy altos Claro ejemplo de este fin de semana pasado El primer Ironman de Polonia El ganador, vamos, Tiller, tiene 22 años Y el ganador del medio Ironman de Estonia, Daniel Beckerbord, tiene 24 Ya estuve con el año pasado Y ya estuvo enseñando lo que sea Tal y como está evolucionando todo Con el triatlón escolar y otras categorías En breve empezaremos a ver triatletas Con 18, 19 y 20 años A un nivel muy alto, muy competitivos En media y larga distancia Lo podemos ver, por ejemplo, con el ciclismo Pogacar, en 21 años ganando etapas del Tour Y estamos hablando de un deporte de resistencia extrema Problemas e inconvenientes que le veo Que estás quemando etapas Estás empezando a una edad muy temprana A meter unos volúmenes muy altos Lógicamente no todos van a llegar